Muy buenas a todos y bienvenidos a Señor PC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Coromon Ahora no sé por qué no lo digo, hoy es día 4 de agosto del 2020, estamos en la bifurcación, vale, no he subido nada, no he entrenado a nada después del vídeo de ayer, pues simplemente lo deté y me fui a hacer otras cosas, o sea que sigue todo exactamente igual, vamos a echar un vistazo, tenemos a Mofel, tenemos a Guildwing tenemos a Mino al 15 Buzzlet al 11, que voy a sacarlo primero voy a ponerlo en primera posición Oh no, vamos a sacar a Frova vamos a sacar a Frova No, espérate, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa, cálmate, cálmate estoy más nervioso ahora mismo Mofel, mover objetos a Frova, vale, en este caso le hemos puesto lo de repartir experiencia a Frova vale y bueno, de momento seguimos con armado sé que recibo ya algún mensaje de que no lo cambie, así que bueno, en principio pues me quedo con Guildwing, así que en este caso pues vamos a seguir así, hostia que me ha ignorado ah, vale, con esta ya peleé vale, pues nada así que ahora vamos a continuar por aquí vale, estamos donde la bifurcación del camino a la parte izquierda es donde estaba la cabaña del leñador y pues ahora vamos a hacer la parte derecha estoy irritando mucho porque se me está saturando el micro no sé no, vamos a lanzar un relámpago está esto muy fuerte, tío que raro fuerte, uy vale, 12 experiencias para Frova perfecto bueno, un armado vamos a huir de este combate porque quiero ir un poco más fresco quiero ir un poco más fresco al siguiente entrenador o que quiero reservar sí, que me da igual quiero huir pero por qué no puedo huir, tío vale, ahora sí es que no entiendo, tío o sea, ¿en qué se basa? la posibilidad de escapar o no del nivel del Coromon ni idea uy, ¿qué es esto? ¿qué es este bicho? Lumon a ver es de tipo eléctrico vale, así que le tendremos que lanzar tierra vale, vamos a cambiar a Mofel estaría bien que pusiese el tipo 10 por aquí a ver si puede Mofel es nivel 10 Mofel es 11 sé no creo que haya problema pero bueno, nos dará un par de toques y ahí tetra volti poco efectivo estupendo uff qué buena venga, otra bola otra bola y nos la cargamos, eh perfecto muy bien 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 si poquito gana con el lunar pup este es tipo vale, es tipo mágico de este que era mágico, misterioso fantasma, ¿no era? no me acuerdo vale, le afecta el mágico y el fantasma también bueno, es que no sé si es fantasma ahora que no me acuerdo pues nada vamos a vamos a darle coletazos este lunar pup me gusta, tío es poco efectivo vale una vez es poco efectivo que hemos dicho que le afecta magia magia y fantasma y es débil contra normal y corte así que bueno pues nada vamos a sacar vamos a sacar a Mino que le lance ahí una cornada de esas de fuego wow, no me deja cambiar esto me duerme increíble estoy dormido gente estoy dormido pues nada vamos a lanzarle tierra supongo que de aquí es poco efectivo vamos a ver está dormido vale y al estar dormido recupera puntos de energía mira, eso está eso está guay eso está bien o sea recupera más puntos de energía supongo sí muy curioso eso está guay me gusta bueno parece que no está aprovechando muy bien el hecho de que esté dormido mira, me desperté bola de arena otra bola de arena pues no es muy efectivo de verdad eso es muy poco efectivo ay, ay, ay lunar poop ay, ay, ay lunar poop vaya eso no se lo esperaba nadie amigos un un smurby vale vamos a aquí sí vamos a cambiar vamos a cambiar a Mino así lo mantenemos un poco con vida no sé cuánto tiempo pero junto con el derribo eh vamos allí vamos a la cornada hemos sido picados por viajes pero parece que al menos no me ha envenenado perfecto mira, el moffet lo ha subido al 12 perfecto y proba que sigue ahí poco a poco vale, sí que ha sido envenenado sí parece que tiene una efectividad de 100% de envenenar vale, un nivel guard este es débil contra hielo exacto pues vamos a probar con Froba uf, miedo me da eh bueno, es nivel 9 tampoco debería tener tanto problema pero bueno vamos Froba vale, mordisco ojito no tengo nada de hielo tengo un ataque mágico y un arañazo esto que es ah, absorber nivel guard descansó completamente y está listo para absorber pues tampoco pero esta cosa que es esto no es lo que he usado antes el el lunar poop lo de dormir y no onda vale se durmió pues nada voy a aprovechar voy a aprovechar a darle unos cuantos arañazos vale, está dormido y recupera energía sí, ahí también lo vemos uuuh que asco de ataque nivel guard se despertó vaya pues hay que hacer un poco vaya que poco durado de momento no es muy efectivo no es nada efectivo voy a cambiar a a bootlet bootlet vamos vamos que este con un relámpago lo ganamos espero espero y deseo que sea así perfecto perfecto pues estupendo hemos ganado mino gano 79 y froba gano 79 vale parece que podrías dominar la tormenta allí he obtenido 462 ojo eh me dan buena pasta tengo que comprar ahí vale esto es la parte de arriba que me lleva por el otro lado o sea que nada vamos aquí hacia la derecha y cambiamos de pantalla puerto de bootlow oeste bosque bootlow norte pantano húmedo este isla donar vale vamos aquí epa hey tú eres ever ¿verdad? el capitán pensó que preferirías ir por este camino spruce nos ha pedido que te llevemos a isla donar el capitán y su barco se encuentran en la playa pero quiero ir a coger eso quiero ir a coger quiero ir a coger la caja mira hacia abajo quiero coger la caja no me dejas coger la caja pues nada F caja vale aquí hay un este es el capitán es de un vagabundo si es el capitán hey marina de aguadulces por el capitán derrick el capitán de isla donar el profesor spruce me pidió llevar a dos entrenadores a la isla me ha llevado a un chico llamado dexter por lo que tú debes ser ser sever ves esa belleza flotando sobre las olas mira como brilla bajo el sol nos permitirá atravesar las olas en un sentemén estaremos en isla donar ¿estás listo para zapar? la gran clase de acuerdos espero que no se mareen con facilidad ¿y cómo llegamos hasta ahí? vamos nadando hasta la lancha bueno pues cambiamos totalmente de zona lloviendo aquí nos salimos con algún nexomon de ay uy un nexomon con un coromón de agua vale ahí está todo contento con su barco el capitán ¿qué es eso? no reconozco ese barco pero reconozco esa bandera ese es el símbolo de umbra noctis no puede ser bueno que estén aquí será mejor que te apresures a ir con Nikolai Thomas ellos operan en el laboratorio Buzzle en el centro de la isla probablemente los puedas dar allí oh y en caso de que necesites un viaje de vuelta tan solo dime no estaría aquí mismo vale umbra noctis parecen los enemigos deluxe solís ¿no? estoy de igualidad así que mejor mantente alejado de nuestro barco uy uy que me sigue con me sigue con la mirada míralo míralo no puedo coger esa caja vale este es un científico Erwin Nikolai es el jefe del laboratorio vale vale aquí está el perfecto vale de momento no vamos a viajar vamos a curarlos eso sí y ya que estoy aquí mira un enfermero señor uy esto es nuevo esto suelen ser todo mujeres las que están aquí en los centros de curación vale voy a hablar voy a hablar con la gente a ver si me dan algo no sé y ya que estamos vamos a ir al ordenador y vamos a dejar a armado vale pues ya está entonces nos falta hacernos con uno de agua no uno fantasma en todo caso sé uno tipo fantasma me vendría bien esto es la tienda de momento no voy a comprar nada y vamos a ir pues al al laboratorio este de buzzlets no sé qué me ha dicho ¿esto es el laboratorio? no esto son casas normales o la vengo a robar un poco no me importa ¿no? fruta juba mirad en la nevera nada vale por lo que parece estos de umbra noctis son los malos ¿esto es el laboratorio? debe ser el laboratorio debe ser el el piso este enorme o la vengo a robar ¿me dejan robar? gracias pastel pe me gusta estas macetas que están por aquí de vez en cuando sueltan alguna fruta y se puede recolectar me llevé de de algún lado al principio una de esas vale laboratorio buzzlet ¡epa! incluso con un gran optis por aquí seguimos cumpliendo las normas necesitas necesitas una batalla de laboratorio antes de entrar al laboratorio coge alguna de solo de las paredes de ahí esta bata de laboratorio si es de mi talla perfecto recibió lentes también en serio me he puesto unas gafas no no puedo entrar ¿por qué no te la pones? wow ah objetos bata de laboratorio ya recuerdos cuando yo cuando yo llevaba vale este es el gafas Nikola Nikola Tesla están aquí oh pensé que eras uno de los esbirros de Umbranoctis están por todas partes en el puerto en la cueva en la tronadora pronto también estarán aquí no estamos seguros tranquilecémonos todos ¿me podéis explicar qué está pasando? sí tienes razón respiremos contemos hasta cuatro mi querido compañero y colega Thomas no puedo contactarme con él se fue a cueva tronadora en busca de un bootlet potente es un tipo de coromón que necesitamos para suministrar energía a Belua pero ahora que Umbranoctis ha aparecido estoy muy preocupado ya no te preocupes yo puedo ayudar si logras salir de vuelta a Thomas sano y salvo eso significaría todo para mí pero ten cuidado cuando te aventuras en cueva tronadora si te adentras mucho se vuelve muy oscura tengo un casco con linterna integrada que te voy a moverte por allí llévatelo por favor vale casco minero de tebrisa buena suerte pues vale vamos a echar un vistazo por aquí a ver que hay si podemos robar algo es como que no pero podemos salir por aquí pues va que es todo esto buzzer buzzer son distintos ah son la evolución del del bootlet curioso o sea que usan al bootlet para obtener energía chupi vale la cueva tronadora supongo que estará por aquí porque no hay otro camino pastel combi chupi mira aquí hay un castillo de arena podemos robar aquí fruta fuba eh que hace la fruta fuba voy a echar un vistazo eh eh objetos fruta fuba le está al 50% de puntos típidos wow que tal veneno inmediatamente cuando se está intoxicado tengo un montón aquí de frutas que os digo que no creo que vaya a usar en ningún momento pero bueno vale aquí no hay nada aquí tampoco aquí tampoco madre de dios esto parece la guerra una guerra por aquí podemos pasar por aquí mira otra de esto hostia como paso aquí no puedo romper esto tío ah puedo moverla estupendo pastel de puntos de vida pastel de puntos de energía estupendo pues nada vamos a hablar con este esbirro no creo que me dejen pasar por aquí vamos a ver me cuelo en vuestro cuartel general supongo que la cueva tronadora será esta de aquí porque no hay otra cueva por aquí de momento vamos a ver si aquí hay algún objeto no 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 creo que tenga que meterme por aquí esto parece la la planta de energía y azul profundo muy bien va está ahí ahí con sus pensamientos vale red eléctrica que no me dejan pasar porque están estos así que pues nada vamos a dirigirnos a la cueva y a pelear con esta hola buenas esta cueva ha sido tomada por un branoctis no puedes entrar podría entrar de cualquier manera se cuafa un slither pin venga venga que estos ya nos nos los conocemos entonces ahora los ataques eléctricos son más fuertes ok porque si están mojados les afectará más la electricidad bueno la verdad es que no pero bueno hostia es nivel 14 no me he dado cuenta hay que ver hay que ver con el endurecimiento pero bueno le vamos quitando puntos de energía también debería entrenarlo mínimo al 15 mínimo buen golpe vale la energía ha disminuido lo que voy a hacer va a ser descansar este turno vale para los dos puntos de vida que le quedan con que use un arañazo de estos que tengo aquí que es arañazo golpe rápido como es así que me envenena ah no no me envenena vale ah es de ribo vale vale sin problema muy bien buzzlet muy bien muy bien taser desbloqueado ujuu vale hemos dicho que de buzzlet tenemos que subir ataque especial y defensa vamos a poner el ataque voy a ponerle mira voy a ponerle defensa y defensa especial y sube al nivel 13 hostia que bueno dos niveles de golpe loco y froca 101 vamos a subir al nivel 10 estupendo un hondos ojo que bueno este como mola vale este es eléctrico deduzco si vale es eléctrico pues vamos a sacar a muffel muffel ah claro no puedo sacarlo porque el otro me ha usado el ataque ese de enredarme no puedo vale el taser a ver que hace lengüecazo eléctrico bueno disminuye la velocidad solo no se vio afectado pues nada vamos con con ataques churros ojo ojo los ataques churros que vale ya no está atrapado pues nada vamos a seguir con él ya que estamos es que claro si saco a muffel ganaría 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 no creo que lo mate no obviamente vamos a sacar ahora si a muffel creo que me suba un poquito más de nivel o menos de experiencia me gusta me gusta el diseño de este de este coromón mola sí vamos aquí poco efectivo perfecto 261 casi perfecto hemos adotado a un secuaz y aquí acaba mi guardia voy a avisar a los demás de que tenemos a un entrenador de luxolís interfiriendo con nuestro plan nunca nos podrás detener en general lo veremos vale cueva atronadora estos son setas luminiscentes no tengo ni idea de donde estoy yendo así que voy a empezar mira una caja por aquí maravilloso pasta de plantas de vida fruta verde esto tío sabe que me había pinchado con el tronco ese que nivel son por aquí nivel 8 tampoco mira me gusta también que por ejemplo las placas de los nombres cambian dependiendo del entorno en el que estás o lo que sea también cambian están como así lilas verdes está guay curioso muy curioso vale supongo que aquí los coromon aparecerán cuando les dé la santísima gana mira otra caja a la cual no puedo acceder por aquí un armado de momento aparecen casi siempre siempre los mismos cromones no hay mucha variedad por aquí no pude escapar ¿por qué? ¿por qué? no quiero no, no, no no quería pegarle tío quería huir pero ya no sé por qué le he dado directamente la barra espaciadora ahí pero bueno huir bueno tú bueno tú hombre un lumón es eléctrico ¿no hemos dicho este? es eléctrico sí, sí, sí vale pues de momento voy a voy a darle un relámpago de trabol tío no sirve de nada y lo mío tampoco conductor la velocidad del humo no aumentó y es poco efectivo vale vale pues nada vamos a usar el derribo voy a capturarlo por tenerlo o sea nada más uff no tengo la precisión vale objetos vamos a ir a mira la fruta no se la puedo dar en combate se la tengo que equipar pues nada vamos a sacar un spinner y a ver si tenemos suerte y lo que vamos por coleccionismo o sea no no pretendo dejarlo en el equipo porque como ya tenemos a puzzle ¿quieres dar un mote? no nada de motes por dios sí quiero ver la pasiva que tiene que es la de conductor vale es cuando recibe un ataque eléctrico aumenta la velocidad bueno bueno te trabol tío a ver qué hace un ataque veloz como un rollo con un 10% de probabilidad de paralisis al objetivo este ataque siempre va primero muy bien pues muy bien muy bien pues nada de momento no vamos a continuar por aquí hombre un secuaz de repente no puedes pasar como Gandalf tiene complejo de Gandalf venga un armado vamos a probar el Tesla tío este que tenemos aquí Tesla era Taser vale vale no vamos a probar el Taser vamos a sacar a Froba es tipo normal armado no tengo ninguno de veneno vamos a sacar a Froba a ver qué qué obtenemos de aquí que tampoco tengo ningún ataque voy a dormirlo vale recupera energía vale vaya asco de ataques en serio vamos a cambiar voy a cambiar a Mino madre mía Froba Froba no te estás ganando mi corazoncito ya te lo digo pues aquí una cornada de momento me tengo a Froba porque es de hielo tengo la esperanza de que de que aprenda algo pero bueno de momento no me estás ganando mucha pero bueno bueno dos veces solo tío una vez solo golpe crítico encima vale 86 roba 86 bueno un Boothred 86 bueno un Fidley qué es esto uuuh cómo mola es de agua mira es débil también contra el hielo pues voy a darle un poco de pose tierna para bajarle la defensa porque a mí no va a caer en cero coma no se vio afectado quiero a este quiero a este cromón es de agua he dicho pues mira tengo a este que es eléctrico como no lo voy a usar vamos a usar esto no creo que le haga nada tío ráfaga de viento pues si le hace si vamos a darle aquí un golpe rápido estupendo toma ya un Hun 2 este me mola este me mola vamos a cambiar a Mothel si me sale uno de estos lo capturo y me quito a Buzzlet ya os lo digo ya os lo digo de antemano o podría quitarme a Buzzlet y poner al Lumon que tengo cuántas dudas amigos cuántas dudas dudas y problemas muy bien me saca un nivel solo me baja el ataque bueno esto no es ataque físico verdad una bola creo que no bueno este ya está ya está liquidado o sea que sin problema perfecto ese Mothel muy bien muy bien muy bien Gildwung subió al nivel 16 perfecto perfecto que friar a nuestro capitán 403 por haber ganado vale vamos a coger esta cajita maravillosa que tenemos por aquí pastel detox vale que susto que susto 4 buce por aquí debería volver para curarlos quizá y entrenarlos un pelín si no lo veo mala idea así que voy a guardar aquí por si acaso y vamos alejando este capitulo por aquí gente así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capitulo en el próximo video de Corobón así que adiós que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video